Hola preciosos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy encantada de estar por aquí de vuelta y de traeros además un vídeo con contenido exclusivo y de lineups de nuestra gran personaje Viper, a la que amamos, a la que idolatramos. Durante este fin de semana los chicos de Riot, el equipo de Valorant me ha invitado a probar el nuevo mapa Fracture que saldrá con el nuevo acto. He tenido la oportunidad de desterar a Viper en este mapa y la verdad que ha sido un mapa con varias entradas. Si utilizamos los muros y si utilizamos el orbe nos puede servir bastante bien para defender, así como para partir el punto y poder entrar a site más fácilmente. Así que he decidido haceros este vídeo de lineups para que os sirva y ayuda cuando empecéis a jugar este mapa y si utilizáis a Viper. En él vais a encontrar ataque, defensa y venenos de posplan, uno para cada punto. Fácil, sencillo y para toda la familia. Así que nos vamos para adelante y vamos a darle caña. En primer lugar quiero contaros qué es Fracture. Bueno, Fracture es el nuevo mapa que saldrá en el próximo acto de Valorant, ya sabéis. Que en algunos actos tenemos nueva gente y en algunos actos tenemos nuevo mapa. En este caso ha tocado Mapita. Es un mapa que estéticamente es muy bonito. Está dividido como en dos zonas. Una zona desértica y una zona como un poco más tropical. Y lo diferente que hay en este mapa, comparado con otros mapas que ya teníamos en el juego, es que hay dos spawn atacantes. Y con las cirolinas que están justo en medio que vais a ver ahora, podemos desplazarnos de un spawn a otro y entrar por ambos lados al punto. Así que bueno, vamos a empezar con la defensa en ambos lados con Viper. Vamos a empezar con el side de A. Este sería el side de A y tenemos varias entradas. Tenemos la entrada de aquí, que sería por esa parte del respawn. Y tenemos esta entrada de aquí, que sería por esta parte del spawn. Que además tenemos aquí una puerta bastante juguetona que al pisarla se abre y se cierra. Y se cierra con un periodo de tiempo. Así que bueno, para defender yo creo que serían tres personas en A. Una cubriendo este punto, otra cubriendo este punto y otra cubriendo este punto. Y en B las otras dos personas. Bueno, en primer lugar podéis utilizar este orbe, que es simplemente para defender la entrada main de aquí. Y nada, básicamente corriendo, venimos desde aquí, desde la esquina y cuando estemos a la altura de este escalón, lanzamos el orbe. Se quedará justo ahí encima, ¿vale? Este orbe lo que va a hacer es que cuando tú estés aquí defendiendo y veas que una persona asoma por aquí, tendrás tiempo, podrás ganar tiempo poniendo este orbe. Ya que si se atreve a pasar, pues le vas a ver tú antes los pies que él a ti, porque literalmente aquí arriba no se ve absolutamente nada. Si venimos por aquí, fijaos, no se ve nada. Y tú cuando ya esté aquí, lo vas a ver y él no te va a ver a ti, ¿vale? Si defendemos desde aquí. Y luego, por otro lado, es el que más suelo utilizar yo, es básicamente, cogemos la toxina y como estáis viendo en el mapa, la trazamos a través de la puerta del main y de la puerta que se pliega. Y ahí defenderíamos esta zona. Y con el propio orbe, lo que hacemos es ponerlo aquí. Tendremos la defensa de este site por ambos lados, tanto aquí como aquí. Y si os fijáis, venís aquí. Tenemos también cubierta la puerta. En cuanto se abra. Ahora vamos con la defensa de B. Vale, con la defensa de B, principalmente, esta entrada es simplemente una. Entonces, yo lo que suelo utilizar es el orbe, ponerlo aquí. Lo malo es que aquí no se puede poner ningún one way, ya que no hay ningún techo ni nada para colocarlo. Luego, otro lado por donde también te pueden venir. Aquí y la otra entrada es desde medio. O sea que esta parte no deberían de entrar. Pero sin embargo, hay un pasecito por aquí abajo, que te trae aquí, cafetería. Entonces te pueden entrar tanto por ese punto como por este spawn y cafetería. Así que yo lo que suelo hacer básicamente es partir el punto. Con la entrada principal cubierta con el orbe y con las toxinas, lo que hago es cubrir esta entrada. De este modo vamos a tener cubierto. Entrada principal Y entrada secundaria Inclusive si queremos poner de otra manera las toxinas, podemos ponerlas así. Y en este caso si tenemos a alguien defendiendo esta entrada desde la cuerdecita Podremos apoyarle Con esta cortina Y con el orbe Bueno, vamos con lo que nos gusta, ataque y post plant En este caso ya sabéis que se suele defender desde aquí y desde aquí Así que si entramos desde este site, que es lo que yo recomiendo con Viper Además, tened cuidado porque por aquí nos puede pushear alguien metiéndose por aquí debajo Entonces yo lo que suelo hacer es desde aquí lanzar la toxina como os estaréis fijando en la pantalla Tapando la parte derecha para poder entrar al site con mayor facilidad Y además Y además esta entradita Y que haremos con el orbe El orbe pues Por intuición Oye, ponerlo ahí atrás Y listo O si lo vamos a utilizar en este caso Como os voy a mostrar para utilizar el veneno de post plant Lo vamos a poner aquí detrás El veneno de post plant es bastante sencillito Además el punto es que este mapa al no ser tan grande Se oye bastante la bomba Entonces nos vamos a venir aquí Con mucho cuidado de que no nos vengan Desde A Y básicamente en esta rayita de aquí cae azul Pues justo al final Aquí abajo Lanzamos el venenito Que caerá justo en la parte de back donde hemos puesto el orbe Y aquí lo tenemos Vamos con el ataque en A Desde este site Para entrar al site de A Básicamente lo que hacemos es tirar una cortina Que nos haga olvidarnos de la parte de la izquierda Y de este modo Por encima de la caja Tendremos que limpiar site Y listo Una cosita que quería mencionar Es que tengáis en cuenta Que si ponéis por aquí la ulti Se hará desde arriba hasta abajo Y para los lineups Venimos justo aquí en esta esquinita De la entrada de A Venimos aquí Y justo en este cuadradito Con la barra de la venta Vida Saltamos Y ¡Pum! Ay que me muero Ahí estamos Pues esto sería todo Espero que os haya servido este videito Para aprender a utilizar este agente en el nuevo mapa Ya sabéis que si también queréis animaros a jugar Viper a Minear Viper Tenéis vídeos en mi canal En el cual os explico como lo utilizo yo En Vine, en Breeze y en Icebox Así que espero que os sirva para aprender a Minearlo Ya sabéis que además me podéis preguntar cualquier duda En mis streams diarios en Twitch En mi canal Twitch.tv Laurita Chicle Mil gracias por ver el vídeo Espero que disfrutes mucho tus wins con Viper Nos vemos en el próximo vídeo Chau También atrás me atrevería a decir Vamos ya Vamos ya ¡Qué cerdo! ¡Ha sido el primer a coches! ¡Vamos a tremar! ¿Soy caco? ¡Qué haces! ¡Hala! Aquí hay un botón con una estela ¡Pillá! ¡Pillá! ¡Security cleaner! ¡Uy! ¡Vamos a tremar! ¡Vamos a tremar! ¡Vamos a tremar! ¡Hala! ¡Joder! He cambiado mi dragón por el suyo Pensando que era una vandal Y es una yuchi Además hace cosas raras Mira Pilladla Cuando la cogeis No, no, no Tú lo que quieres es que te lo cogeis No, no, no Te prometo que no Te lo prometo Te lo prometo Es para que veáis la animación Que parece el gusano loco de la feria